Adara aclara su futuro con Gianmarco. Volveré con él cuando deje de mentir. El maestro Joao ha confesado en Viva la Vida las intenciones de Adara. La relación entre Adara y Gianmarco está provocando mucho revuelo entre los medios de comunicación. El programa Viva la Vida ha querido invitar al maestro Joao al que ha sido el gran apoyo de la ganadora de GHB7 dentro de la casa de Guadaliz de la Sierra. Tras la ruptura por parte de Gianmarco en redes sociales de la reciente pareja, Emma García ha querido saber cuáles van a ser las intenciones a partir de ahora de Adara y cómo está gestionando su situación con el padre de su hijo. El vidente que ha hablado con Adara minutos antes de entrar en el programa ha confesado lo que muchos desean saber. Adara tiene las cosas claras con respecto a Gianmarco y su relación con él. Volveré con él cuando deje de mentir, confesaba Joao. Los colaboradores del programa no daban crédito a la declaración de la protagonista. Tanto es así que muchos no han dudado en echar en cara su actitud. Otros han sido más comprensibles, poniéndose en el lugar de la madrileña. Además, Joao no ha hablado solo con Adara. También se ha puesto en contacto con el otro protagonista, Gianmarco, para darle su punto de vista. El adivino le ha aconsejado al italiano que debe de hablar cuanto antes, pero que primero deje que Adara solucione sus problemas familiares. A pesar de la declaración de Adara con respecto al que parecía ser su futuro chico, el ex concursante ha publicado de nuevo en redes sociales un mensaje directo para la ganadora del reality. Las decisiones abren los ojos y cierran el corazón, escribía en sus redes. Tras esta frase, Onestini ha tomado la decisión de perder de vista a la chica de la que estaba enamorado, dejándola de seguir en las redes. Adara no ha querido ser menos, por lo que ha tomado la misma decisión. Está en la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchísimas gracias por estar ahí.